Y ahora sí, vamos a recibir a nuestro siguiente ponente que se llama Paco Santamaría, es CEO de Intrend, es científico social, mercantil relacionista y productor. Lleva más de 10 años investigando y describiendo fenómenos culturales en redes sociales, mercadotecnia, nuevos medios y comunicación. Es fundador de Intrend, The Next Marketing y Party Animal. Aquí se educó técnica y relaciones públicas que vinculan marcas y organizaciones con los mercados de nicho. Y bueno, aquí su conferencia se titula Marketing de Género, la guerra de los sexos. Recibamos con un fuerte aplauso a Paco Santamaría. Y hoy lo que les voy a hablar aquí y lo que van a salir y saliendo y el contenido que van a ver aquí después de esta conferencia es qué está pasando en cuanto a Marketing en un mercado específico, el hombre y la mujer, un poco el contexto. Y claro, van a salir también con kitsos gratis. Sí, solo sí, taggean en Twitter, le taggean en Twitter y todo. Pero, ¿de dónde nos visitan más o menos? A ver, ¿de DF? ¿Quién está aquí en el DF? ¿De DF a ver DF? ¿Alguien más? ¿Ortavo, por Hidalgo? ¿De qué hombre se queda allá? Politécnico Nacional. De Hidalgo tiene de Hidalgo, tiene de Hidalgo, se muy bien como yo les digo clientes, no les digo consumidor. Porque cliente es más una relación, un diálogo con la marca. El consumidor, antes estábamos acostumbrados que el consumidor no solo consumía. Pero yo estoy partiendo, y me tienes que estar partiendo el gran mercado de México y del mundo, en hombre. ¿De acuerdo? No somos nada sin él. Sí, la verdad, la mujer tiene una capacidad un poquito más asiativa y más objetiva para el trabajo. Lo que tiene capacidad para sonar. Aquí nunca hablaron, la mujer no, ojo, él no, no, hasta decir que eso no la conselló. De verdad, ¿no? La busqué en el diccionario, en la Real Academia de la Lengua. Hice un estudio de una agencia que se llama Tabor Pana, que lo que hace es 8.500 hogares cada semana. Y les queda esto. Nos está matando mucha tuestima a los hombres. Y desean cuántas mujeres, ¿qué productos nos quedan los hombres? Entonces, productos que nos ayudan a reforzar los desastrosquímicos. Es que me confundan un poco con nosotros. Yo he tenido varios autores que hablan acerca de mujer y hombre con homosexu. Y en realidad lo femenino, lo masculino, lo atienden más a los roles. Entonces, sí, algo que para crear estrategias de marketing, si estamos como segmentando el mercado, está como muy tajante decir hombres y mujeres. Porque yo creo que si hablamos como de roles, entonces habrá que incluir a las personas que tienen actualmente, bueno, como bien lo dijiste, hay hombres, o sea, sexo, hombre, pero que tienen ya roles femeninos. Entonces, también, bueno, un poco va con ahí la pregunta de cómo segmentar sin ser como tan... Porque no, bueno, yo siento que no se puede segmentar solamente hombre y mujer precisamente por lo que comentabas, de que los géneros se están diversificando, los roles. ¿Usted más? Esmeralda. ¿De dónde viene? De el Instituto Mexicano de Comunidades públicas. Muy bien, claro. Gracias. Sí, yo creo que hoy día vamos a inventar el estilo de vida, y esto es una visión, es una perspectiva, ojo, es una generalización, ¿de acuerdo? Y es más que funciona, definitivamente. ¿Qué es el acerto como mercadóloga? Pues tienes que diversificar y tomar diferentes decisiones. Nunca va a estar todo en una misma situación. Bueno, y... Y comprueben, ¿no? No, 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 no. Gracias.